Mi nombre es Didra Martínez, tengo 19 años y nací en el departamento de Escuintla. Mi amor por el fútbol empezó a los 8 años, practicándolo en una escuela de fútbol en Escuintla, en donde mi papá me apoyó desde pequeña y mi mamá también. Para mí es un gran orgullo aportar esta camisola, aportar al equipo, creo que lo voy a seguir haciendo hasta donde Dios me lo permita y siempre con orgullo. Que apoyemos a la selección femenina de Guate y vamos con todo.